En la última clase miramos el tema de los intervalos como concepto teórico, una manera de poner un nombre a la distancia entre dos notas, que nos va a servir más adelante. Lo que yo quería mostrar un poco cómo podríamos usar el tema de los intervalos como herramienta para componer. Voy a usar la escala de sol mayor, que no la hemos usado hasta ahora. La voy a sacar rápidamente con la receta. Dos tonos, un semitono, tres tonos, un semitono, tono, 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 semitono. Es la misma que la escala de do mayor, excepto que el fa es sostenido. O sea que esta nota cambia por esta y esta, que es el fa también, cambia por esta. Entonces, la idea es la siguiente. Coges un intervalo, uno que te suene bien, por ejemplo, de tercera. Y cada una de las notas las subes una. Una, pero en la escala. O sea, no es que subas las dos un semitono o las dos un tono, sino subes a la siguiente nota. El si sube al do porque es la siguiente que le toca y el sol sube al la porque es la siguiente que le toca. Y podemos seguir este. Lo podemos hacer aquí abajo también. Eso sería ir por tercera. Se llaman terceras paralelas porque van paralelas, ¿no? O suben y bajan juntas. Puedes intentarlo con otros intervalos, pero, por ejemplo, el de cuarta. Suena un poco raro. Puedes intentar hacer cosas, pero sí que suena un poco raro. Quintas también suena raro, aunque en un heavy metal se suele usar bastante. A mi me suena un poco a pelirromana, ¿vale? El intervalo que yo creo que más se usa de esta manera, junto con el de tercera y el de sexta. El de sexta se usa bastante también. Pero el que se usa un montón es el de décima. O sea, el de tercera, que hice antes, pero en la tercera la subes una octava. ¿Vale? Esto poco a poco lo vas sacando. Yo lo estoy haciendo rápido, pero es lo que he dicho. Y cuentas primero el intervalo de décima, que si quieres cuentas hace un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y ahora el sol sube al la, sube a la siguiente nota. Y el si sube al do, que es la siguiente nota. Y así sucesivamente. ¿Vale? Esto puedes usarlo para componer. Pues, por ejemplo, no sé, algo... Bueno, para mí tiene este sonido así un poquito melancólico. Lo que he hecho es, cada vez que quería armonizar, tocaba la décima. O sea, que aquí tocaba el sol, porque la nota de melodía era el si. La con el do. Perdón. Es verdad que en algún momento hay que acabar en un sol en vez de una décima, en vez de aquí y aquí, porque si no, no parece que no acaba nunca. Si vas haciendo así, no acaba nunca. Entonces, si en algún momento acabas con sol y sol, ya parece que acabas. Bueno, entonces, hay un tema de Paul McCartney que usa este concepto y lo usa muy bien, que es el tema de Blackbird, que va así... Vale, él se sale de la escala muchas veces, pero prácticamente todo lo que hace es ir por décima. Y aquí va aquí arriba, pero esto sigue siendo un intervalo de décima. De hecho, esto es sol. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vale, entonces, os voy a poner el link en la descripción a partitura y la interpretación de Paul McCartney del tema. Y de hecho, os voy a poner también una interpretación de Jacob Collier, que es un fenómeno que he descubierto hace poco, que hace una interpretación completamente distinta, pero solo para que la tengáis. Y bueno, esto es solo un recurso que se me ocurrió, que podría ser interesante para componer. Hasta ahora, lo único que necesitáis es saberlo, saberos una escala. La de do, la de sol, la cual es la que se ve. Y podéis ir explorando.